Hola a todos, hoy es 1 de mayo, día de San José Obrero y también comenzamos el mes de la Virgen, el mes de mayo. Esta noche tendremos un rosario completo, pues para entregárselo como ofrenda, dándole las gracias por ser nuestra madre, por todo lo que hace por nosotros. Hoy es día de San José Obrero, ya lo he dicho, y bueno, pues 1 de mayo y comenzamos el rezo de la coronilla. Yo concretamente la voy a ofrecer por Venezuela, por Nicaragua, por México, por todos los países que atraviesan dificultades y también por todos los trabajadores, por todas aquellas personas que pasan su vida trabajando, ofreciendo su trabajo al Señor, por todos aquellos que no lo tienen, que no tienen un trabajo digno. También voy a pedir por todos aquellos niños que son explotados, pues por ahí, en trabajos, en vez de estar en las escuelas, y por España también. La conversión del mundo, de los pecadores y todos aquellos moribundos que se vayan, que partan de aquí, con una buena confesión y en amistad con Dios. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Creo en Dios Padre, Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día, resucitó de entre los muertos y subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Padre eterno, yo te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, Ten misericordia de nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión ten misericordia de nosotros y del mundo entero Padre Eterno, yo te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo nuestro Señor Jesucristo como propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero por su dolorosa pasión ten misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión ten misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión ten misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, yo te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, yo te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, yo te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Oh sangre y agua que brotaste del corazón de Jesús, como una fuente de infinita misericordia, en vos confío. Y el Evangelio de hoy. Juan 13, 16 a 21. Dios mandó su Hijo para que el mundo se salve por él. Tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo único para que no perezca ninguno de los que creen en él, sino que tengan vida eterna. Porque Dios mandó su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo se salve por él. El que cree en él no será juzgado, el que no cree ya está juzgado, porque no ha creído en el nombre del Hijo único de Dios. El juicio consiste en esto, que la luz vino al mundo, y los hombres prefirieron la tiniebla a la luz, porque sus obras eran malas. Pues todo el que obra perversamente detesta la luz, y no se acerca a la luz, para no verse acusado por sus obras. En cambio, el que realiza la verdad se acerca a la luz, para que se vea que sus obras están hechas según Dios. Es palabra de Dios, pues es la manera en que tiene Dios en hablarnos cada día, ¿verdad?, con el Evangelio, con la palabra de Dios. Bueno, pues esta noche os espero, como os he dicho al principio, para rezar un rosario completo, para comenzar el mes de mayo, inaugurarlo, entregándonos a la Virgen, con nuestros rosarios, para que ella haga arranque milagros, que los lleve a Jesús, y puedan hacer muchísimas cosas con esas oraciones nuestras. No os desaniméis, somos pocos los que rezamos hoy en día, pero los que estamos rezando, lo hacemos con todo nuestro corazón. Y estoy segura que cada vez vamos a ser más un ejército de personas rezando. Que Dios os bendiga y que paséis un día maravilloso.